Muy buenas a todos, pistachos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí estamos en otro capitulazo de este Pokémon SoulSilver Random Block. Aquí seguimos dándole mucha caña, justo cuando nos quedamos, pistachos. Y antes de nada, dejarme que os comenté que el vídeo, o sea, el día anterior no hubo vídeo y también este fin de semana, bueno, los fines de semana a veces lo tengo un poquito más complicado para traer los vídeos, ¿vale? Porque, bueno, se me complica un poco más los fines de semana, ando un poco más liado. Pero sí que es verdad que los próximos días, ¿vale? No sé si a lo mejor mañana, pasado o al otro, más o menos, ¿vale? De aquí hasta el viernes, sábado, más o menos. No sé si vais a tener vídeos, ¿vale? Os cuento un poquito por qué. La perra de mi pareja, ¿vale? Esa postonferma está malita. Y andamos muy liados ahora mismo llevándola al veterinario. Estamos un poquito preocupados por ella, ¿no? Entonces, bueno, pues andamos un poco de aquí para allá, viendo un poco cómo la podemos ayudar. Y eso, pues la verdad es que me está consumiendo un poco más de tiempo. Estamos haciendo muchos viajes de ida y vuelta, ¿no? De su casa a la mía y tal. Y organizando un montón de trabajo que tenemos pendiente. Y eso a lo mejor me complica un poco el poder traer vídeos los próximos días, ¿vale? Aunque la perra no sea mía, pues la verdad es que al final le coges un montón de cariño. Es como si fuera mía, me da igual. O sea, al final le coges un cariño tremendo. Los que tengáis perrete o mascota, pues seguro que me entendéis. Seguro que me entendéis perfectamente. Y andamos un poquillo preocupados y estamos ahí, pues un poco pendientes de que la pobre perrilla no lo pase mal. Se llama Luna. Es un cocker negro. Es muy bonita. Y estamos ahí un poco preocupados de que se encuentre bien y eso, ¿vale? Y era simplemente para avisaros de que a lo mejor los próximos días puede que no haya vídeo por esto, ¿vale? Porque estamos ahora mismo muy liados, intentando organizar trabajo, gestionando un poco todo, haciendo un montón de viajes muy pendientes de ella. Y bueno, pues eso a lo mejor me complica un poquillo las cosas. No obstante, intentaré dejar vídeos programados y intentaré dejar contenido para que lo tengáis ahí, para que lo disfrutéis, ¿vale? Pero bueno, dicho esto, simplemente para que lo sepáis y para que sepáis un poco por dónde van los tiros y si no hay vídeo, pues que sepáis un poco por qué. La serie va a continuar, por supuesto. Vamos a seguir hacia adelante a tope. Sobre todo porque vamos muy bien. Tenemos 11 vidas y todo está bastante guay. Y tengo que deciros que ha habido cambios por aquí, ¿vale? Me he decidido al final sacar a Peluca y a meter a Facu, porque yo creo que Peluca ya se nos estaba quedando un poquito cortos. No tanto a la hora de matar, que sí que es verdad que cada vez que sale un Pokémon Eléctrico me da la vida y lo hace muy bien, sino a nivel un poco quizá defensivo, ¿no? Tengo mucho miedo, tengo mucho miedo de que le doleten de un golpe, un golpe físico o un golpe bastante potente por la parte especial al que sea débil, algo de agua, algo de hielo, algo de planta, ¿vale? Tengo bastante miedo. Por otro lado, llevo notando ya en el equipo que me faltan un montón ataques de tipo planta, lo he notado bastante contra gente de tipo tierra. Bueno, gente de tipo tierra, ¿no? Porque realmente con el agua voy bastante cubierto. Pero, yo que sé, gente sobre todo a lo mejor de tipo agua, ¿no? Que a lo mejor sombras y sombras no se pueden cargar de ello, porque tengan un movimiento de tipo bicho o lo que sea, pues sí que a lo mejor lo noto un poco más. O yo que sé, otros Pokémon. Entonces, doble tipos, a lo mejor sacan un doble tipo que yo digo, tío, un Swamper me hubiera venido muy bien algo de planta para deletearlo sin ningún problema, ¿no? Eso me lo ofrece Facu. Facu ahora mismo tiene unos movimientos que están bastante chulos, ¿vale? Sigue teniendo la habilidad de francotirador, potencia los movimientos si se vuelven críticos. Habría que comprarle un buen objeto para él que potencie esto, pero está el 24, por cierto. Está un poquito más leveleado que la mayoría. Está el 23, 23, 22, 22. Bueno, está ahí más o menos, ¿vale? Tiene viento a ciego, tiene viento plata. Con ambos se puede subir todas las características, lo cual si salta va a ser la hostia. Se va a volver una bestia increíble, porque por la parte física la verdad que pega bastante bien, pese a que tiene la estadística más baja. En defensas un maestro, tiene 67 de defensas, muchísimo ataque especial también lo tiene muy alto. La defensa especial es un poco lo que le flaquea quizás un poquito más. No me preocupa porque tengo bastantes tanques especiales. Tengo a Tokex, tengo a Milotic, tengo a bastante gente. Y sin embargo, no tengo tantos defensores físicos. Y Tangruz eso sí que me lo ofrece, o sea que está bastante bien. Y luego la velocidad, pues bueno, Tangruz por sí no es un bicho muy rápido, pero como es bueno en velocidad, pues tampoco va a ser excesivamente lento. Aún así, con la cantidad de vida que tienen las defensas bastante majas, creo que va a ser un Pokémon muy bueno. Y al tener solamente un tipo, ser solamente planta y ya está, no va a tener ningún por 4 en contra, lo cual me parece la verdad muy bien. Creo que Pokémon que sean así tanquecitos como este, que peguen bien, y que solamente tengan un tipo, a mí me parecen bichos muy buenos para el bloque. Porque sí que es verdad que si te sale un Charizard, por ejemplo, pues hombre, un Charizard tiene un por 4 a la roca, y en algún momento sabes que va a ocurrir y que te lo van a matar. Pero este, este va a ser más difícil de tumbar. Le pasa un poco como a Milotic, ¿no? Siendo el caso de Milotic, mejor todavía porque tiene el Fogofatur, ¿vale? Pero bueno. Aparte, pues tiene el Psicorayo que también pega por la especial, un movimiento psíquico que va a ir bien. Y luego tiene el Megagotar con Stab, que está muy bien, pero se lo vamos a quitar por Lluevehojas, que sé que lo puedo aprender, ¿vale? Lluevehojas con Stab, con este ataque especial, y el Incioso Floral puesto, pues vamos a tener una bestia, que seguramente mate de un golpe, a no ser que el golpe sea poco eficaz, ¿vale? Así que nada, señores, vamos a ello. MT, no sé si a lo mejor Llamarada también lo podría aprender, no lo sé, no tengo ni idea. Sí, lo puedo aprender, pero bueno, me lo voy a guardar, porque Llamarada, si me sale un Pokémon bueno de tipo Fuego, me lo quiero guardar. Y yo creo que lo único que le voy a poner de momento a este señor es... es Luevehojas, yo creo. Luevehojas es demasiado bueno como para ignorarlo, ¿vale? Sabe Dios cuándo me va a salir otro Pokémon de tipo Planta tan bueno que sea compatible con el Luevehojas, o sea que creo que el momento es ahora. Vamos allá, Luevehojas... No le voy a poner el Turbo, a ver si voy a quitar algo que no quiera. No será la primera vez que alguien la caga haciendo eso. Viento Ciego entonces, Viento Plata, muy bueno contra Pokémon de tipo Psíquico, de tipo Fantasma, de tipo Lucha incluso también. Está muy bien, y luego con el tipo Planta, con el Luevehojas, va a reventar, va a destrozar cosa mala, ¿vale? Así que muy bien. Es verdad que Megagotar tiene la capacidad de drenar a los rivales y tal, pero bueno, prefiero la verdad Luevehojas. Luevehojas... Ahora mismo este bicho va a ser tremendamente bueno. ¿Le ponemos un Incienso Floral? ¿Incienso Floral o Semilla Milagro? No sé cuál dopa más. Pues permitirme mirarlo un momento, ¿vale? No tarda nada. Porque no sé si uno va a ser un... Si los dos van a ser un 10% o si alguno de ellos va a ser un 15, quizá. A ver... Incienso... Un segundo, ¿eh? No tarda nada. Floral... Wikidex. Un segundito. A ver... Un 20%. Hostia, pues bufa bastante, ¿eh? Uff. No esperaba yo un 20%. Esperaba... Pues no sé. Un 10, a lo mejor. Un 10%. Pero un 20% es casi como una vida esfera sin taras, ¿eh? Hostia. Está muy fuerte, ¿no? Semilla Milagro. Vamos a comprobar. Yo creo que la Semilla Milagro no va a ser tan potente, pero, pero... Vamos a comprobar. Efecto. Sí, este es más débil. Dice... Aumenta la potencia en los movimientos de tipo planta un 10%. Sí. Dice... A partir de la cuarta generación, la Semilla Milagro, aumentará la potencia en los movimientos de tipo planta el Pokémon que la lleve equipado en un 20%. Ah, 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 ah. O sea, que también me da un 20. Pues no sé. Vamos a ponerle Incienso Floral por aquello de que... Bueno. Me da igual uno que el otro realmente. Me da completamente igual. Yo qué sé. Poner Incienso Floral, por ejemplo. Vale, pues vamos a dárselo. Bueno, pues oye, un 20%. 20% a... A Facu Macho con Llo de Hojas y Stab. Eso es una burrada, ¿eh? Y, por cierto, el Fusil Garra ya sé lo que es. Es un... Es un Armaldo. Es un Armaldo. Así que, bien. Se viene futuro Armaldo, tío. Está muy bien. Bueno, vamos a darle caña, ¿vale? Vamos allá. Lo metemos en la ruta. Vamos muy bien. La verdad, vamos muy, 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 muy bien. El Mamoswine. El Mamoswine le he estado leveleando también. Ha aprendido ataques. Ha aprendido solo uno útil realmente. Y ha aprendido Carga Dragón. Ya os digo que leveleando con el fuera de cámara le tira un Carga Dragón a lo que sea y lo mata de un golpe, ¿eh? No lo voy a meter todavía en el equipo porque, francamente, no sé quién quitar. Y, segundo, porque solo tiene interesante Carga Dragón. Cuando aprenda alguna cosilla más, pues ya está. ¿Vale? Objeto aquí. Vaya Wicano. Si es la que me da reducir la eficacia de los movimientos de hielo, triunfamos, ¿eh? Wicano, Wicano, ¿dónde estás? Wicano. Ah, uno de los famosos ingredientes para crear Pocochos. No, Pocochos, Pocochos, no. Pocochos, mierda. No me gusta. Bueno, vale. Podemos ir por ahí arriba. La idea es retar a todo el mundo porque estamos un poquito infraleveleados. Un pelín, ¿vale? No demasiado. Acabamos de salir de donde Morty ten. Tenemos bichos al 22. O sea, que vamos a empezar por el marinero este. ¿Qué pasa con tu rollo? A ver. He estado en el extranjero, así que conozco toda clase de Pokémon. Pues venga. Pues venga. Mientras no me hagan nada de hielo, vamos bien. Solo tiene uno. Un persian. Este, aunque me haga algo de hielo, no me va a matar. No creo. Pues una tijera X. Carga dragón, cuidado, ¿eh? Que eso me puede molestar. De un golpe no creo que caiga. Rabia. Bueno, pues rabia, lo que quieras. Carga dragón, pues cuidado, ¿eh? Porque eso me hubiera hecho daño. No me hubiera matado. A no ser que me la haga crítico o algo de eso. Y creo que tampoco, pero bueno. Es que Eowyn al final... Sí, será más lento de lo que tú quieras. Pero es que es un puto Salamence, tío. Es un Salamence. Y un Salamence, joder. 6,40. Vale, bien. Buena experiencia, ¿eh? Me ha dejado. Vale, aquí hay otra señora que también quiere pelear. Parece que sabes de Pokémon. Si es así, ¿por qué no me das algún consejo? Sí. Muérete pronto. Dame tu experiencia y tu dinero. Gracias. Gastrodon. Pues... Pues esto es de Facu. Sin duda. Esto es de Facu, pero... Pero a tope. Son por 4 la planta. Va a morir, seguro. Pata de giro. Soy defensor físico. No creo que me haga nada. Vale. Soy más rápido que él. Yo de hojas. Muerto. Muerto, pero vamos. Por 4 con Stab, con la semilla... O sea, con el incinso floral. Está muerto. Sí que es verdad que debería tener algún ataque físico. Porque después de bajarse mucho el ataque especial... Debería poder tener algo más con lo que golpear. Si no me fuerzan al cambio, ¿vale? Eso es cierto. Pero bueno. Bien, Facu. Un Pip-Loop. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí porque el Pip-Loop... Vamos a sacar a Sombra. Tengo el ataque especial más bajo. A ver, de un llovéhojas moría igual, ¿vale? Pero vamos a sacar a este que le haga chispazo y ya está. Yo creo que vamos a ser más rápidos que ese Pip-Loop. Se activa la garra rápida. Pues ya está. Vamos guay, ¿eh? Vamos muy bien. A ver, porque el crono me parece que lo tengo por aquí. Un segundo. Vale, sí. Va por aquí. Venga, Pip-Loop fuera. Ganamos experiencia. Qué rápido sube este Sombra, ¿eh? Joder. Doscientos y pico de experiencia casi sube, tío. Está guay. Vamos bien. ¿Tienes habilidad con los Pokémon? Este quiere el teléfono. No se lo voy a dar. No. Pero si es gratis, dice. Que no me da la gana, hombre. Que sois unos pesados. Vale, vamos a poner a Sombra. Sombra también Pokémon super clave, ¿eh? Pokémon super clave. No me da a lo mejor tantísima seguridad como... No me da tanta seguridad defensivamente hablando. Porque, bueno, es un Vileplum, ¿no? Y tiene sus debilidades y tiene sus cosas. Pero a nivel agresivo me parece uno de los mejores, ¿eh? O sea, cuando necesito matar, saco a Sombra y mato casi siempre, tío. Riferior. Cuidado, ¿eh? Riferior con intimidación. Yo creo que aquí es bastante... La Ventisca le puede gustar, ¿eh? No, pero es... No, Ventisca no. Yo creo que esto es de Facu. ¿Veis lo que os digo? Lo importante que es tener algo de planta. Luego te sale este cabrón y ¿qué pasa? A ver, soy tanque físico. No creo que me haga nada. Picoteo, cuidado, ¿eh? Esto va a doler. Vale. Aguantamos. Llové hojas. Suma más rápido. Ya está, se acabó. Pues aquí los Riferior tienen intimidación, ¿eh? Golpe crítico. Madre mía. Joder. Por cuatro, Stab. Crítico. Semilla milagro. O sea, inciso floral. Vaya hostia. Sombra sube. Buen estreno, ¿eh, Facu? Joder. Uf. Está muy fuerte, Facu, tío. Está muy fuerte. Creo que el cambio ha sido para bien. Ya Peluca ha hecho un muy buen papel, pero se empieza a quedar un poco corto. Has conocido al Profesor Oak, bla, bla, bla. Este también va a querer el teléfono, tío. Que no. Que es un muy pesado, coño. Vale. Vamos con Sombra, yo creo. No, vamos con Eowyn. Eowyn es un poquito el más difícil de levelear, por aquello que es más lento siempre. Bueno, vamos a ver qué quiere esta. Tiene dos bichos. Cuidado. Un chato. De momento, de momento va bien, tío. Ningún legendario, ninguna cosa rara. Va guay, ¿eh? Uy, la rabia. Me ha quitado todos los pp's de tijera X, tío. Qué cabrón. Bueno, pues a paranormal. Soy agua, es poco eficaz. No creo que me haga mucho. Vale. No sé si va a caer de un golpe. Hombre, es un chato. Podría morir de un golpe, la verdad. No. Dale, agarra rápida y ya está. Para tu casa. Qué buena la agarra rápida en este bicho. Está bien. Muy buena. Hasta luego. Vale, un Grimer. Claro, aquí echo de menos a Peluca. Es que... ¿Qué quieres? ¿Ataques de planta o ataques de tierra? Pues... Pues hombre, tal como está ahora mismo Facu, planta, pero... Un Grimer. A ver, Grimer es veneno. Tampoco me va a complicar, ¿sabes? Tiene este paranormal y ya está. Lo reviento. Toma, agarra rápido otra vez. Pues estás muerto. Hasta luego. Vale, 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 vale. Va bien, ¿eh? Mil pavos. Bien. Tenemos que ir muy bien de dinero, por cierto. Vale, por ahí no es... Cuidado, ¿eh? A ver si va a tener sombra de trampa aquí algún listo. No. Ahí hay algo. Me gustaría pillar ese objeto. Esto es ruta nueva, creo, ¿eh? Ruta 39, sí. Esto es ruta nueva. ¿Y tú quién eres? Ah, sí, Baoba. Oh, a ver. Eso que llevas ahí en Sonapokedes, ¿qué recuerdos me trae? Yo soy Baoba. Antes de... Era el encargado de la zona safari en Ciudad Fucsia. Pero casi, de un día para otro, los visitantes fueron perdiendo el interés y encontraron otros entretenimientos. Los decían que estaban pasado de moda. Mi zona safari. Entonces decidirme al extranjero a aprender nuevas técnicas de gerencia. Y ahora he construido una zona safari nueva en Ciudad Zorkidea. Y ahora el destino ha hecho que tú y yo nos encontremos por alguna razón. Creo que es una señal para que nos demos nuestros números. Bueno, este se lo voy a dar. Algo que es importante. Cuando la zona safari está a punto, tú serás el primero en saberlo. Vale, además la zona safari es un sitio donde podemos pillar Pokémon de ruta, ¿vale? Vamos a darle a que sí. Vale, cuando todo esté listo, te avisaré con el Pokéhead. Muy bien, muy majo. Pues hombre, aunque solamente sea para ir allí, pillar algún objeto, que es un random, y pillar un Pokémon de ruta, está guay, ¿eh? Está muy guay. Cuando él nos llame, ya podemos ir a por el Pokémon de ruta. O sea, coger un Monguri. Hasta que no tengamos vuelo, no voy a poder ir a ver a César a que me dé buenas MTs, ¿vale? O sea, buenas Pokéball. Aquí hay una MT. Que sea buena, por favor. Cosquillas, tío. No me toques los huevos. Cosquillas es mierda, ¿eh? Vale, y aquí había una leche Mumu de estas. Que era un objeto curativo. Vale, a ver. Vaya aranja. Creo que tengo, ¿no? Vaya aranja. ¿No tengo vaya aranja? Yo creo que sí. Sí, hombre, tengo tres. A lo mejor tengo que entrar en la casa. Y además a mí la vaya aranja ya a estas alturas no me hace demasiado. O sea, que no me importaría desprenderme de ellas. Supongo que si le doy muchas vallas aranja me dará mucha leche, pero ¿por qué no me dejas que te ayude? O sea, ¿por qué no me ofreces que te de yo las mías y a cambio tú me das algo guay? Ahora, ¿quieres darle valla aranja? Sí. Todavía está mal, ¿eh? Tengo tres. Le voy a dar si hace falta las tres. Está un poco mejor. Vaya aranja, pero si ya no me quedan más. No tienes valla aranja. Joder, pero ¿cuántas pide, tío? Pues es que tengo tres, macho, y son aleatorias. Es que no puedo hacer otra cosa. Demasiado que le he dado tres. Nah, esto... Es que no puedo hacer otra cosa. No tengo más vallas aranja, tío. Es lo que hay. Vamos a retar a este. Aquí se puede pillar Pokémon de ruta, ¿eh? O sea, que mucho ojo. Déjame ver de qué son capaces tus Pokémon. Venga, va. ¿Qué me sacas? Tiene dos. Un Togetic. Bueno, mientras nos atoca X, no es peligroso. No tiene tijera X, tío. Tendría que volver. Doble equipo. No me gusta, ¿eh? No me mola eso. No. Esto lo va a aguantar. Bueno, está el 17, sí. Pugas, vale. Cuidado, ¿eh? Vale. Voy a intentar hacerme el siguiente sin cambiar de Pokémon, ¿vale? Porque me ha echado las pugas si no me apetece pincharme. Leafeon. Bueno, no me quedan tijeras X, pero me queda un... Me queda un enviteignio. Si se activase la garra rápida estaría estupendo. Si no... Bueno. Mira, estupendo, tío. Ya está. Bueno, a ver. Leafeon es muy defensivo físico, pero es un salamés tirando enviteignio. No creo que la aguante. Le saco tres niveles. Ahí está. Bien. Crítico, además. De puta madre. Bien, bien hecho. Vale. 800 y pico puntos. Bien. Subo al 24. Joder. Eowyn es un pedazo de bicho, ¿eh, tío? De acuerdo que no es un salamés en plena potencia, pero estamos haciendo maravillas con él, ¿eh? Joder. Es una pasada. A Lyra no le voy a coger el teléfono, es una pesada. Vamos a ir a curar un momento, porque eso de no tener PP de tijera X no me mola. Es un poco el ataque principal, ¿sabes? Vamos a curar. Un agrón, tío. Por cierto, tengo un agrón ya cazado, ¿vale? Eso significa que si me sale otro agrón, no lo puedo cazar. ¿Vale? Eso sí, nos salen bichos que ya tenemos, no podemos cazarlos si está vivo, ¿vale? Si me saliera otro macham, sí, porque el macham que yo tengo está muerto, ¿vale? Pero si me sale un agrón y yo ya tengo un agrón cazado en la caja, ¿vale? No puedo cazar otro agrón, aunque sea el primer Pokémon de ruta, ¿vale? Sería entonces el segundo Pokémon de ruta. Tendríamos que mirar el segundo Pokémon de ruta. Si el segundo es legendario, que tampoco lo puedo cazar, sería el tercero y así, ¿vale? Hasta que salga uno que no tenga, ¿vale? Y que no sea legendario, ¿de acuerdo? A ver, ¿con qué abrimos? Vamos un poquito con... Vamos un poquito con Abel. Venga. Llegamos un equipo muy bueno, ¿eh? Me noto fuerte, fuerte, fuerte como el vinagre, tío. Oye. Acabo de volver a Ciudad Zolivo. ¿Te apetece luchar con los Pokémon? Venga, va. Vamos. Hostia, un Snorlax. Bueno, justo abrimos perfecto, porque este tío tiene... Este tío tiene la machada, le va a doler, ¿eh? Y además Snorlax es débil por la parte física, le va a meter una buena hostia. Uf, bueno, lo ha matado. Bueno, lo ha matado de milagro. Tornado. Bueno, eso me da igual. No me va a hacer mucho. Ahora vamos a ser más lentos, yo creo. Bueno, no. Yo creo que no, ¿eh? Una fuerza. Sigimos siendo más rápidos. Es que Snorlax es muy tocinete. Muy lento. Muy buen bicho un Snorlax, ¿eh? Joder. Buena Abel. Muy buena. Un Fampi. Fampi. Vamos a cambiar. Vamos a ir con Crawling, que es lo fácil. Surf y ya está. Es bastante lento, Fampi. La evolución de este Pokémon es el Pokémon favorito de Folagor. Curioso, tío. Donphan. No habría dicho nunca que Donphan es el Pokémon favorito de alguien. Es súper curioso, tío, que le guste tanto Donphan. En fin. Abel. Tampoco tiene por qué gustarte los bichos más famosos, ¿sabes? A mí me gustan mucho, por ejemplo, Luxray. A ver, Luxray. Luxray sí que tiene pinta un poco más de bicho que mola, ¿vale? Donphan no lo dirías en un principio. O sea, Donphan está guay, pero no sé, no es un bicho que destaque en principio, ¿no? Y sin embargo, pues le gusta mucho. Esa es la magia de Pokémon, ¿no? Que al final te gustan los que te gustan y ya está. Abel me está pareciendo maravilloso, ¿eh? Este Kangaskhan, tío. Me está enamorando Abel. Alguno por ahí por los comentarios ha dicho que también es su bicho favorito Abel. Y es que no me extraña. Lo está haciendo muy bien, tío. Lo está haciendo muy bien. Lo están haciendo muy bien todos. Pero es que, joder, hay alguno por ahí que no veas. Siendo que la mejor es Selby, eso está claro. O sea, Selby es una bestia. Pero, joder, los demás lo están haciendo muy bien todos, tío. Todos. Incluso los que no esperaba que lo hicieran tan bien como, por ejemplo, Eowyn, con la habilidad esa. Lo está haciendo de puta madre. Este dice no sé qué de los Pikachu, pero no va a tener un Pikachu. ¿A qué no? Un Shiftry. Salimos perfectos con Abel otra vez. Machada y muérete. Ya está. O Bote también me vale. Nada, a tomar por culo. ¿Veis lo que os digo? Es que Abel es maravilloso, tío. Sale primero, buenas defensas, casi sin debilidades, pega duro. Joder, coño, es que está de puta madre. Está muy bien, tío. Pues fijaros qué estadísticas. 88. 58 de ataque, 50 de defensa. Esto me da igual porque no lo utiliza. Y luego 55, 54. Es que a veces tira la machada y sigue siendo más rápido. Tío, pese a que la machada le baja la velocidad. Es que es la polla, Abel. Muy bueno, tío. Muy bueno. Me parece un Pokémon súper equilibrado. Muy clave, tío, para los loques. Muy clave. Es muy bueno. Vamos a ser amigos. No. No, 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 no. Seguimos con Abel, ¿eh? A tope. Venga. Un kilaba. Vale, vamos a probar una cosa que yo quería probar ya desde hace mucho tiempo. Porque es a meter una fuerza con pañuelos, seda y stab. Esto tiene que doler, ¿eh? Más que la machada, en realidad. A tomar por culo. Joder, Abel, macho, hijo. Qué rotito estás. Buah. Qué rotito estás, compañero, macho. Qué gusto da verle meter esas hostias. Bueno, Pokémon de ruta aquí, ¿eh? Vamos con Neowin. Tengo ya preparados por aquí un par de motes. No me quedan muchos motes por poner, ¿eh? Me quedan un par de ellos. Porque siempre comentáis los mismos, más o menos. Y entonces no me quedan muchos motes que poner. Tengo un par de ellos. Oh, mamá. Esta nos ha comprado cosas. Te compra cosas, vete a la tienda, que te lo deja allí el repartidor. Venga, muy bien. Pokémon de ruta. Vamos allá. Uno bueno, por favor. Vamos. Bueno, a ver. ¿Qué coño quieres? A ver, si te está saliendo, vamos, Wine. Te está saliendo uno más tart. Te está saliendo, ¿qué más? ¿Qué más te ha salido? Un Tangrowth. Joder, un Milotic. Pues, coño, de vez en cuando. También te tiene que tocar algo que sea un poquito mierda. Lo vamos a cazar, por supuesto. A ver si tiene algún objeto bueno, ¿vale? Fisura. Qué hijo de puta. Vale, a ver. Fisura no me afecta porque soy volador. Pero qué puta suerte, eh. Qué puta suerte que no me afecta porque soy volador. Hombre, un Pokémon con fisura hay que cogerlo. Es muy rápido y tiene fisura. Ya solamente por eso merece la pena. Fisura mata de un golpe. Hace KO instantáneo. Si te da. Tiene un 30% de darte. Y tiene síntesis. Qué hijo de puta. Fisura y síntesis. No, si va a ser bueno al final. Fisura que no me afecta, compañero. Qué suerte he tenido de abrir con este, por Dios. Qué suerte he tenido de que la fisura no me pueda dar, ¿eh? Me podría haber quitado una vida el cabrón este. O sea, espérate. Reserva, síntesis, fisura. Este tío es un cabrón. Se sube las defensas. Las dos. Se cura. Y luego tiene fisura. Este tío es un hijo de puta. Es un cabrón. Super ball. Este tío es un cabrón, ¿eh? Es un capo. Uno, dos, tres. No me, no me, no me. No me. Reserva. Pues es bueno, ¿eh? Reserva y síntesis y fisura, tío. Es que vaya cabrón. No tiembla. Síntesis. Deja, hace síntesis. Cuarto movimiento no sé qué tendrá. Algo malo porque no lo está usando. Reserva. Bueno, a mí la reserva me da igual porque super dientes siempre le va a quitar la mitad por mucho que se reserve. Lo que pasa es que me va a gastar los super dientes, coño. Como si me gasten los super dientes, los voy a tener muy jodidos para atraparle. No me lo falles, hombre. No hagas eso. Deja de hacer síntesis, anda. Haz reserva o lo que coño tengas que hacer. O fisura, lo que te apetezca. Venga, fisura. Vale. Super ball. No tiembla, tío. Puño trueno. Pues es buen movimiento. Cuidado. Vale, me quito un pedo. Es un más que dan. Vale. Pero ojo, cuidado, que tiene buenos movimientos. Uno. No entra, tío. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no entras? Puño trueno. Venga, va. Es buen bicho. Hay que cogerlo. Joder, macho. Se me está resistiendo este más que el Salamence. Está complicado, ¿eh? Venga. Uno. Dos. No quiere. No, tío. Deja de hacer síntesis, de verdad. Prefiero que me hagas puños truenos críticos que síntesis, tío. De verdad, ¿eh? Deja de hacer síntesis, cabrón. Complicado, ¿eh? Este más que da ahí. Reserva, vale. Vale. Puño trueno. Tenemos aquí una oportunidad, ¿eh? Además, es que tengo que ponerle delante o a este o a Togekiss. Porque son los que son tipo volador para que no me dé la fisura, ¿eh? Aunque yo creo que fisuras no les deben de quedar muchas. O una o ninguna ya. Venga, métete, va. Uno. Dos. Tres. Gracias. Gracias, compañero. Puede tener un buen objeto equipado. Por no hablar de que los movimientos son buenos, ¿eh? O sea, reserva, síntesis y fisura. Hostia. Y luego puño trueno. Que puño trueno no está mal. Creo que él es más especial, pero me da igual. Es buen bicho. Sus cuatro olas le permiten volar en cualquier dirección a su antojo. Mote. Pues mira, tú te vas a llamar Keiruga. Keiruga. A la caja. Buen bicho, ¿eh? Buen bicho. Tiene una combinación de movimientos y aparte es rápido, ¿vale? Es un Pokémon rápido. ¿Qué podía haber salido? Bueno, sí. Zap dos, zap dos. Como que no. Vale. Pues ya está. Y aquí podemos cazar otro bicho, ¿vale? Ciudad de Olivo. Podemos pescar. Oh, no, 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 ¿eh? No me toques los huevos. ¿Tú otra vez? ¿Por qué insistes tanto en clenques como tú? No me asustan. Y hablando de Devil Luchos, el líder de gimnasio no está aquí. Se supone que está cuidando de un Pokémon enfermo en el faro. Bah, habría que deshacerse de un Pokémon así. Y los Pokémon que no pueden luchar son unos inútiles. Tú sí que eres un inútil y un imbécil. Las dos cosas. ¿Por qué no vas a entrar a entrenar el faro? Debe ser el único sitio donde puedes destacar un poco. ¡Hala! Lárgate, anda. Bueno, vamos a curar. Pensé que había pelea, ¿eh? Uf. Vale, ese tío nos va a dar una caña mejor. ¿Puede ser? Estaría guay. Vamos a curar. Vamos a hablar un poquito con todo el mundo, ¿eh? Bien, ya está listo. Se me ha quedado con la boca abierta. Anda, me vienes al pelo. Justo ahora estaba decorando mi cápsula y me gustaría verla en directo. ¿Echamos un combate? Sí, necesito el nivel. No me saques cosas feas, ¿eh? Por favor. Por favor, respétame. No me saques cosas feas. Un Noctol. Venga, vale. Te lo compro. Noctol está bien. Pues un Superdiente. Repetición, vale. Superdiente y un Invite. ¿Qué os parece? Para que el recoil no sea tan fuerte. Invite. Sofoco. Soy dragón, me da igual. Vale, baja el ataque especial. Hasta luego. Venga, buena. Vale, 555 puntos. Está bien. Venga, va guay. Vale. Si no conseguís una cápsula, bueno, que me da igual. Vamos a volver a curar un momento. No tardamos nada. Este no me dice nada. Cuanto más tiempo paso con los Pokémon, más te querrán. Esto me da la caña. Qué mal. Tenemos que recoger el paquete de mamá, ¿eh? Trae a los Pokémon a tu edad. Prepárate a disfrutar. Ta-ta-tal. Vale. No dice nada. Perdonad, pistachos. Mi Bart ha enfriestado con mi novio y me ha traído una carta suya. ¿Quieres saber lo que dice? Veamos. No. Es un secreto. Pues hola, para ti. Nada. Pasando. Aquí está. No dice nada. Vale. A ver qué nos envía. Vaya Wallot. ¿Algo más? No. Vaya Wallot. Vaya Wallot. Vaya Wallot. Vaya Wallot. ¿Esta es la del hielo? No. Es la del eléctrico. Necesito la del hielo, tío. Necesito la del hielo. ¿Puedo comprar Ultra Balls? No. Estoy forrado. Estoy forrado. Voy a comprar Super Bolas. ¿Cómo cuántas? Pues no sé. Tengo cinco. Voy a comprar diez. Más o menos. Vale. Tengo algo para vender. Vaya. No me gustaría. No me gustaría la verdad. Inciensos florales. Me sobran por un tubo. Pero yo creo que no los voy a vender, tío. De momento. Mientras no... Vale. Repelentes había que comprar. Eso sí. Voy a ver si puedo comprar repelentes, tío. Comprar. Total. Solamente puedo comprar o pokeballs o repelentes. O sea que... Ya está. Paso está, coño. Cuerdas oídas. Tengo un par de ellas. De esto no puedo comprar nada. Super Repel. Pues, ¿cuántos? Pues no sé. Dame como... Es que la parte del mar es un poco turras. Dame como quince. Sí, pero ahora vamos a ir al faro. Vamos a ganar pasta. Y hay gente... Hay entrenadores por ahí que al ganarles te dan mucho dinero. Te dan como cuatro mil o por ahí. O sea que... Hay un ricachón, concretamente, que creo que te suelta una pasta. Tres mil o por ahí. O sea que... Dame bien de repelentes que nos van a hacer falta. Vale. Sí, porque una cosa es ir por la hierba y yo lo paso rápido. Y otra cosa es ir por el agua. Que por el agua es un coñazo. ¿Vale? Ahí vamos a ir con repelentes. Aquí no dicen nada. Aquí tampoco dicen nada. Aquí tampoco dicen nada. A ver en la otra casa. Este me puede dar la caña, ¿eh? Si tuvieras un Mr. Mine, me lo cambiarías por mi Mawile. Son malos los dos bichos. Tanto el Mr. Mine como el Mawile. Los dos. Casi prefiero el Mr. Mine. Es que el Mawile, si la mega evolución no es nadie, ¿eh? Las calles oscuras son muy peligrosas por la noche. Pero si no es noche cerrada, el mar es muy tradicional. Si no... Venga, fuera. Y por aquí hay un objeto. Esa es Lira. Qué pesada es. Ahí se puede ir haciendo surf. Podríamos ir para allá. Hay que pescar también, ¿eh? Pokémon de ruta aquí. Pero bueno, vamos a ver qué más casas hay por aquí. Uy, aquí se liaba, puede ser. ¿Aquí había combate? O me estoy equivocando con Pokémon Iberia. Sí, me estoy equivocando con Pokémon Iberia. Sí, me estoy equivocando con Pokémon Iberia. Vale. Nada, aquí ni nada. Vale. Luego podemos ir por aquí. Aquí hay un tío. ¿Este será el de la foto? No. Menos mal. Vale, y aquí es donde se supone que va a estar la zona Safari más adelante. El primero soy yo, tal, tal, tal. No sé qué, no sé cuánto. ¿Este a lo mejor es el que... Al que había que entregar la carta? No. Vale. Tira para arriba. Oh, este me da la caña. Caña buena, bien. Eso va a hacer que los Pokémon que atrapemos ahora sean igualmente aleatorios, pero los que hacemos con más nivel, lo cual me gusta, ¿vale? Porque no va a haber que le belear tanto fuera de cámara y eso pues me facilita las cosas un poco. ¿Qué hay por aquí? Vale, de aquí sale el ferry. El ferry, ¿no? Nada. El ferry hacia canto. Sí, pero queda mucho para eso. Nada. Es un exagerado. Es andaluz, seguramente. Siempre se ha dicho que los andaluces son muy exagerados. Y es verdad, ¿eh? Yo partí de mi familia es andaluza y son un poquillo exagerados. Pero bueno, son muy graciosos. Son gente muy divertida y te lo pasas de puta madre con ellos. 24, 23, 23, 24, ¿qué hacemos? Vamos con crawling, yo creo. Yo creo que sí. Antiguamente había unos Pokémon que iluminaban el mar alrededor de Ciazolivo. Bla, bla, bla. Sí. Bueno, estos eran Faros que están fermos arriba, ¿vale? Este Faros se entrena a la gente. No es fácil subir porque hay muchos entrenadores. Vale. Creo que el primer combate que viene ahora va a ser contra el Ray Cachón. ¿Ves? El tío es sombrero, este nos va a dejar una pasta. ¿Qué? ¿Pero qué estás haciendo? Aquí no se juega. Mirad la pinta que tiene. Por eso digo que es un Ray Cachón. Es que este tío te suelta mucha pasta. Duque Héctor. Ojo, cuidado, ¿eh? Un Rotom. Pues no me gusta. A ver, le voy a tantear. Tiene un Pokémon solo. Voy a tirarle un Surf a ver qué dice. Le voy a tantear porque yo soy defensor especial. Ojo, y vaya hostia, le he pegado. Psicoataque. No debería haber problema. No debería haber problema, ¿eh? Vale. Hace daño. Psicoataque pega duro. Pero nada más. Anda, mírale aquí, hijo de puta. Que utiliza un restaurador a todo. ¿Qué lista es la gente aquí? Venga a pastar ya. Coño. Vale. Buena, Krolin. 621. A ver cuánta pasta. Ahí está, 4400. Ya me sonaba a mí. Otra cosa no será, pero memoria... Buena memoria sí que tengo. No, número no. Número no. Hombre, mamá, claro. Con la pasta que hemos ganado, pues mamá, pues te compro otro paquetito. Bien. Mamá, las vallas que protegen contra el hielo. ¿Para cuándo? Me la vas a dar ya en la liga Pokémon, ¿no? O nunca. Vale. Pañuelo seda. Otro. Bueno. No me viene mal, ¿eh? No me viene mal, ya que fuerza y este tipo de cosas se lo puede poner a cualquier Pokémon y fuerza. Con un pañuelo seda equipado siempre va a pegar la hostia fuerte. A ver, el mejor para eso es Abel. Pero oye, no descarto en algún momento perder algún bicho, tener que meter al Ursarine, que vaya los dos con el pañuelo seda y que los dos utilicen fuerza. O sea, que a mí, que me den muchos pañuelos seda, me parece una idea maravillosa. Me parece estupendo. No, ascensor no. ¡Que no! Ascensor no. Ah, sí, sí. Había un objeto ahí. Espérate, espérate. Cogemos ese objeto y ahora... Y dejamos el capítulo ya, ¿vale? Objeto, 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 objeto. Una vallamelok. Bueno. Contra el veneno. No está mal. Ahí tenemos a Yasmina con el Lanfaros, ¿vale? Bajamos. Vale. Subimos y yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Bueno, pistachos, pues espero que os esté gustando muchísimo este Pokémon plata Random Lock. Está bastante bien. La verdad es que no hemos mirado. Vamos a ir a la caja un momentito. Vamos a ir a la caja un momentito porque... No hemos mirado al Masquerain, que se me ha olvidado. Coño, y no hemos pescado el Pokémon de ruta. Espérate. Claro, claro. Se me olvidan a mí las cosas. A ver. Vamos a poner a Eowyn. Vamos a pescar. Y tengo duda ahora mismo porque esto es la ciudad, pero no sé si esto también es la ciudad. No, esto es la ruta 40. Que aquí ya pillaremos Pokémon surfeando, ¿vale? Pero esto es la ciudad de olivo y aquí puedo pescar, ¿de acuerdo? Así que vamos allá. Vamos a pescar. Vamos a ver al Masquerain y a ver qué pasa. ¿Cómo que cada cosa en su momento? No me toques los huevos, ¿eh? No me toques la bolsa escrotal. A ver. ¿Ahí te gusta más? No te creo. ¿En serio? No te puedo creer, tío. A ver, es que ahí había un Montículo a lo mejor. ¡Ah! Aquí sí, ¿eh, perro? Es que aquí hay que estar muy listo, ¿eh? Si no te olvidas el Pokémon de ruta este. Es que el puto Montículo, ¿eh? Era lo que te estaba molestando ahí. Joder, aquí hay que estar ojo a vizor, macho. Si no te dejas el bicho. No pican. Pues ya te digo yo que van a picar. No, 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 no hagas surfe. Bueno, hay un objeto allí, ¿vale? Pero ahora vamos. Hay un objeto allí. Ahí está. No, esto es legendario. Esto no vale. No sé lo que es. Tiene pinta de algo gordo. Lugia. No, Lugia no puede ser. Siguiente. He pescado un Lugia, macho. Joder. Aquí, al lado del barco este. Eso sí tiene sentido, en realidad. Pescar un Lugia es posible. No, Lugia. Basta. Compañero. Venga, va. Un Lugia da dos. No, un Lugia da dos no, que tiene un por cuatro. Un, no sé. Un Machan. Venga, vamos a resucitar a Sergio. Va. Vale, esto sí, ¿eh? Pokémon de ruta. ¡Hombre! No me lo puedo creer. Pues ya sabéis cuál va a ser el mote de este tío, ¿no? A este tío lo voy a llamar Folagor. O Folagorra. Folagor o Folagorra. Una de dos. En honor a Folagor, ¿vale? Estaba por Folagor. Estaba por Folagor. Venga. Supo que es un favorito, coño. Es su Pokémon favorito. Venga, va. Superdiente. Salmuera. No me hagas cosas raras, ¿eh? Don Fan. Esto va por Folagor. Venga. Pokeball. Superball. ¿Sabéis lo que molaría un montón? Que encima fuera un buen Pokémon. Eso molaría. Uno. Dos. Tres. Ahí está. Grande. Grande Folagorra. Muy grande. Cuantos más grandes son sus colmillos, mayor su estatus en la manada. Los colmillos tardan mucho en crecer. Bueno. Mote. Sí. Es una hembra, pero bueno, no pasa nada. Seguro que me lo perdona. Le voy a poner Folagorra. Ahí está. A la cajita. Pues vamos a ver qué tal nos ha salido el Folagorra, ¿no? Qué gracioso. Oye, me ha salido antes el fanfeel y lo he dicho. He dicho, este es el Pokémon favorito de Folagorra. Y justo me sale el Don Fan, macho. Qué curioso. Qué curioso tiene. Es que en los loques pasa unas cosas. Predicción. A ver. Vamos a ver también al Keiruga. Qué tal salió. Cambia con el tiempo atmosférico. Esta es la habilidad de Cashford, ¿eh? Estadísticas. Bueno. Me. Lo importante de este tío es que tiene reserva, síntesis y fisura, tío. Es que ya me dirás tú el bicho este. No tiene nada equipado, ¿vale? La naturaleza, pues, pichipicha. La verdad, que se llama el un ataque especial, me jode un poco. Pero bueno. Está ahí. Seguramente se han dicho que no lo usaremos, ¿vale? Salvo que vayamos muy mal en el loque en un futuro. Pero ahí está. Y este tiene escudo magma. Hostia, escudo magma. ¿Y eso? ¿Datos? Algo orgulloso. Es manso. Evita la congelación. Anda, mira. Malo en velocidad. No me molesta porque un Donphan no suele ser rápido. Bueno en ataque especial. Bueno, eso tampoco le beneficia especialmente. Rugido. Imagen. Bueno. Sal muere y fijar blanco. Pues así, así. Normalito, la verdad. Muy del montón. Pero bueno, mola. Mola tener aquí al Folagorro en la caja. Mola un montón, tío. Mola un huevo. Qué grande, tío. Qué grande. Bueno, vamos a ver el paquete de mamá. Vamos a pillar el objeto ese y lo vamos a dejar ya por aquí. Oye, ¿y el repartidor? ¿Por qué no está el repartidor, tío? ¿Si me acaban de llamar? Ah, o lo he pillado ya. Ya no me acuerdo si lo he pillado. Creo que sí lo he pillado, eh. Sí, sí, sí. Que ya mi cabeza hace locuras, tío. Vale, vamos a por el objeto que está allí, en la parte derecha. Vamos a pasar rápido esto. Oh, y el Machamp. No me lo puedo creer, tío. Me cago en todo. Salían Machamps aquí. Lo podía haber atrapado, tío. Bueno, pero no me arrepiento. Está Folagor, se ha venido al equipo, tío. Garra metal. No está mal. No está mal. No es la gran cosa tampoco, pero está bien. Es una MT. Machamp. Qué lástima, tío. Qué lástima lo de Sergio. Podría haber resucitado. Pero Folagor se lo ha adelantado. Es lo que hay. Vale. Fuera. Mira que lo he dicho, eh. Un Machamp y resucitamos a Sergio. Pues mira. No era tan descabellado, eh. En fin, pistachos. Espero que os haya gustado muchísimo el capítulo de hoy. Espero que os haya molado la aparición fugaz de Folagor aquí en el bloque ese Donphan, tío. La verdad es que cada vez que sale Donphan es como... Coño, Folagor, ¿a qué haces aquí? Mola un montón. Mola mucho, mola mucho, mola mucho. Falta Luxray, tío. Que aparezca Luxray o... Sí, Luxray. Yo creo que Luxray es de mis bichos favoritos. Me gusta mucho Luxray. Molaría un montón que apareciese, la verdad. Y si ya fuera bueno, sería increíble, la verdad. Estaría muy bien. Ojalá conservase su habilidad normal, tío. La de intimidación sería la hostia. Es que Luxray realmente para los loques con intimidación y tal es muy buen bicho. Está bastante bien. Lo que no está tan bien es los ataques que aprende. Luxray y los ataques que aprende son flojitos. Pero el bicho en sí mola. Está guay. En fin. Lo vamos a ir dejando por aquí, ¿vale? Pistachos, espero que os guste un montón. Lo digo en todos los vídeos. Suscribiros, dejar un buen like. Si os gusta el contenido, como siempre, compartid por las redes sociales. Me haría un favor enorme, la verdad. Y ya sabéis que el 19 de noviembre venimos con Cyberpunk 2077. Así que aquí abajo os dejo la descripción, el enlace directo hacia Twitch, donde le deberíais dar a aforo, ¿vale? Para que no os perdáis nada desde el primer momento que empecemos a subir Cyberpunk 2077. Y ese mismo día en YouTube intentaré traeros, está bastante complicado, la PlayStation 5, ¿vale? Con el Demon's Souls Remastered, que está agotada en todas las tiendas de todo el mundo. Creo que sigue agotado todavía, pero bueno. Yo qué sé. Voy a intentar hacer el esfuerzo y traeroslo e intentar romperme la cabeza para conseguir la consola el día del estreno. Que no me lo creo ni yo, pero bueno, lo voy a intentar, ¿vale? Nada más, Pistachos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Disfrutadlo muchísimo. Hasta luego. Chao.